Le voy a contar algo que me pasó hoy con la niña. Si ven este personaje, miren este personaje acá. Ese que ven a la derecha sería el verdadero Shrek. Y ese se logró de fantasía, ¿no? Shrek. Bueno, si ven esa cara, listo. Hoy me sentí al lado de un tipo así, en el camión. Yo iba con la niña, íbamos cansados. Y la niña pues la tenía en mis piernas. Y bueno, pues la cosa es así. Yo iba de pie, ¿no? Colgado de las barandas ahí, sosteniéndome. Claro que eso es durísimo. Con una niña cansado en un camión. Bueno. Entonces un viejito me ofreció el puesto. No, 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 siéntese, que usted no sé qué. Yo dije entre mí, uy, qué tipo tan amable. Y dije, uy, caballero, gracias, muchísimas gracias. Y me sentí ahí con la niña. Pero el tipo que estaba al lado como que se reía solo. Y tenía esa apariencia. Unas manos enormes. Una cabeza así. Y la miraba como tonta. Así como perdido en sus ensoñaciones. Y se me hizo raro, pero yo en mi mundo, ¿no? Yo en mi cosa de llegar y mi niña. Entonces el viejito empezó a decirme. Es que ese muchacho que está al lado suyo es mi familiar. Él está enfermo. Que no sé qué. Que dice cuándo. Él está recién inyectado. No se preocupe, que no sé qué. Y yo.